estas son las canciones que hemos recibido durante este mes de mayo en nuestras redes sociales para este top 5 el primer tema se llama llámame los intérpretes alexander gracia y sergio gonzález en este top 5 segunda canción y nara guerrero para olvidarte voy a tomarme mil botellas de tequila amor bajo la lluvia es la canción que trae dani tinojo y lárgate para la calle es el título de la canción que interpreta adriana ayer y con esta canción soy así finalizamos este top 5 para esta semana su intérprete mes osorio me levanto y quiero seguir parrandeando me viste así